Biografía de Bruce Lee Actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen hongkones, San Francisco, California, Estados Unidos, 27 de noviembre de 1940. Hong Kong, 20 de julio de 1973. Su nombre en chino era Lee Jung Fan. Bruce Lee fue conocido por su destreza en las artes marciales, alcanzando la fama mundial en la década de 1970 por sus películas de acción. Lee nació en San Francisco, pero creció en Hong Kong. Se introdujo en la industria del entretenimiento a una temprana edad, ya que su padre era cantante de ópera y actor a tiempo parcial. Bruce Lee comenzó a aparecer en películas cuando era niño, y con frecuencia fue elegido como un delincuente juvenil o un pilluelo de la calle. Cuando era adolescente, se unió a las pandillas locales, y comenzó a aprender kung fu para defenderse mejor. En ese momento también comenzó a tomar clases de baile, lo que refinó aún más su juego de pies y equilibrio. En 1958 Lee ganó el campeonato de cha-cha de Hong Kong. Los padres de Lee estaban cada vez más preocupados por sus peleas callejeras y sus enfrentamientos con la policía, y lo enviaron a vivir a los Estados Unidos poco después de cumplir los 18 años. Vivía con amigos de la familia en Seattle, donde terminó la escuela secundaria y estudió filosofía y drama en la Universidad de Washington. Mientras estaba en Seattle abrió su primera escuela de artes marciales, y en 1964 se mudó a Oakland, California, para fundar una segunda escuela. Fue entonces cuando desarrolló su propia técnica, Jeet Kune Do, una mezcla de kung fu antiguo, esgrima, boxeo y filosofía, que comenzó a enseñar en lugar de las artes marciales tradicionales. Llamó la atención de un productor de televisión después de dar una demostración de kung fu en un torneo celebrado en Los Ángeles, siendo elegido como el compañero Keito en la serie de televisión El Abispón Verde, 1966-1967. Lee tuvo dificultades para encontrar trabajos como actor después de la cancelación de The Green Hornet, y comenzó a complementar sus ingresos dando lecciones privadas de Jeet Kune Do, a estrellas de Hollywood, incluido Steve McQueen. En la película de 1969, Marlowe, Lee recibió un aviso por una escena en la que destruyó una oficina completa mediante movimientos de kickboxing y karate. Sin embargo, preocupado por su incapacidad para encontrar otros papeles adecuados, regresó a Hong Kong en 1971. Allí, Lee protagonizó dos películas que batieron récords de taquilla en toda Asia, y más tarde encontró el éxito en los Estados Unidos con Fists of Fury, 1971, y The Chinese Connection, 1972. Lee usó su repentina influencia de taquilla para formar su propia compañía de producción, y coprodujo, dirigió, escribió y protagonizó su siguiente película, El Retorno del Dragón, en 1972. La siguiente película de Lee, Enter the Dragón, 1973, fue la primera empresa conjunta entre compañías de producción con sede en Hong Kong y Estados Unidos, y se convirtió en un éxito mundial, lo que llevó a Lee al estrellato cinematográfico internacional. Trágicamente, murió seis días antes del estreno de la película en Hong Kong. Las misteriosas circunstancias de su muerte fueron una fuente de especulación para los fanáticos e historiadores, pero la causa de la muerte fue listada oficialmente como inflamación del cerebro causada por una reacción alérgica a un medicamento para el dolor de cabeza. En ese momento, Lee había estado trabajando en una película llamada Game of Death, que se ensambló con suplentes y recortes de cartón de la cara de Lee y se estrenó en 1978. Después de la muerte de Lee, sus películas ganaron un gran número de seguidores. El propio Lee se convirtió en uno de los mayores íconos de la cultura pop del siglo XX, y a menudo se le atribuye haber cambiado la forma en que se presentaba a los asiáticos en las películas estadounidenses. Una película biográfica ligeramente ficticia, Dragón, The Bruce Lee Story, apareció en 1993. Su hijo, Brandon, siguió los pasos de su padre como actor, falleciendo después de recibir un disparo con una pistola de utilería mal cargada mientras filmaba la película El Cuervo, en 1994. El Cuervo, enkiyez Guzzoni, la ruedera de table. Si部分é? ¿Se acuerda energética solidaria, los diferentes pelos dueños se aprió una cámara original y ride fin al utilero? Entonces,